Andy y Julio del Cartel nos visitan en noticiasdeaquí.net Este miembro es de la banda El Cartel, agrupación Zuliana quienes están de gira por el oriente del país Bueno muchachos, cuéntenos entonces, ¿qué trae El Cartel para el Oriente? Bueno, luego de este éxito que tuvimos con Fondo Blanco un tema que llegó número uno aquí en Venezuela también llegó número uno allá en el país de Perú la comunidad latina en lo que es Miami, Houston nos apoyaron mucho ese tema el tema que hicimos a dúo con Enio y Osignacio dos grandes artistas acá del país gracias por el apoyo, por apoyar este tema de nuestro disco también son las muchas en Colombia, Curacao, Aruba súper agradecidos con los latinos por ese apoyo que nos dieron ahora venimos con nuestro nuevo single promocional Te Quiero Porque Te Quiero esperamos y contamos con su apoyo a Venezuela estamos haciendo música de corazón para aquellos corazones tan bellos de Venezuela y en especial acá la gente del oriente del país que nos ha dado un recibimiento bastante agradable, súper grato y bueno, contamos con su apoyo nosotros somos El Cartel, El Chiqui, Andy, Mi Persona ¿A qué le canta El Cartel? ¿Al amor? Sí, le cantamos a... a todos... a diferentes ocasiones de la vida porque a veces le cantamos al amor como ahora con Te Quiero Porque Te Quiero también le cantamos cuando queremos rumbear que queremos salir, queremos darle a fondo blanco pasemos con fondo blanco también tenemos un tema que se llama Galán de Novela ¿Y qué estás hablando? Sé que no soy bonito pero tengo novela para ser... pero tengo madera para ser igualito ese galán de novela son personas feas que creen que tienen swing y dicen, bueno, yo no soy bonito pero yo tengo bastante madera y bastante swing para cometer a cualquier niña bella y hermosa Bueno, el cartel este es un producto de merengue, ripio y bachata urbana que bueno, está haciendo las cosas bastante sinceras creyendo mucho en nuestra música agradecido por nuestro señor disquero Mafia Music que todavía somos los consentidos de esa casa disquera venezolana y hay muy pocas acá en nuestro país y esa es una de las que está haciendo las cosas de manera increíble y bueno, agradecido por llevar un número uno con ese tema y ahora, bueno, Te Quiero Porque Te Quiero estamos de gira en toda Venezuela esperamos que también tenga mucha aceptación y conquistar todos esos corazones venezolanos gracias